Con mucha alegría y entusiasmo, los alumnos de la institución educativa San José de Paucar, del centro poblado del mismo nombre, junto a los padres de familia y profesores, recibieron con cariño al alcalde Coco Giles, que regresó para cumplir con su ofrecimiento de donar una furgoneta para la recolección de residuos sólidos y los instrumentos musicales para la banda de música de la institución educativa, que por años habían gestionado ante otras autoridades. Esa emoción de tener su banda de música se dejó expresar a través de los carteles, con frases de aliento y reconocimiento al alcalde Coco Giles. ¡Caco sí cumple! 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 El alcalde Coco Giles, como siempre retribuyendo el cariño del pueblo, saludó a cada uno de los pobladores de San José de Paucar, con prensión del distrito de Amarilis, y enseguida se inició con la ceremonia especial de entrega de donaciones, organizado por los docentes y autoridades del centro poblado de Paucar, pero luego de cumplir con el izamiento de nuestros símbolos patrios. El alcalde del centro poblado, Juan Tarazona Solís, también expresó su saludo y reconocimiento al alcalde Coco Giles, por acordarse del pueblo de Paucar, con un aporte de mucha importancia. Dios nos dio la bendición con la lluvia, señores. Con eso significa, señores, el triunfo de esta persona. ¿A quién me refiero? A nuestro alcalde Coco Giles, alcalde provincial de Huano. En ese sentido, mi persona, y creo que todo el pueblo, se encuentra feliz y contento de que el día de hoy, la municipalidad del centro poblado se hace acreedor de Trimóvel, que servirá para hacer muchos trabajos en nuestro centro poblado. También me siento emocionado y orgulloso de parte del alcalde provincial de tener en nuestra presencia los instrumentos para nuestro centro educativo de Paucar. Imagínense, señor alcalde, estando a 45 minutos de la capital regional provincial distrital, Paucar se encuentra modestamente este pueblo sin el apoyo de las autoridades principales. Pero el día de hoy, señores pobladores, es cierto que nos está cumpliendo el señor alcalde provincial conforme nos se ha ofrecido en el día del aniversario de nuestro centro poblado. A eso se le reconoce, señores. No se le reconoce solamente que hablan y hablan y nunca se hace efectivo. Hoy nos encontramos, yo sé que todo el pueblo está contento. Y ahí está en su presencia los dos donaciones, señores. Por eso, señor alcalde, yo quisiera que usted me siga apoyando. El alcalde Coco Giles manifestó su satisfacción de cumplir con esta promesa realizada durante la visita con ocasión del aniversario donde vio las necesidades del pueblo. Tuve la oportunidad y la suerte de ser invitado para el aniversario de San José de Paucar. El señor alcalde tan amablemente me hizo llegar una invitación a la municipalidad provincial de Huánuco para venir a visitarlo. Pero dijimos que un alcalde de un centro poblado es un alcalde que no tiene recursos económicos. Es un alcalde pobre. Es un alcalde que hace obras en base a trabajo de gestión. Y es por ello que en apenas un minuto que nos pusimos a conversar con él nos dio a conocer sus problemas. E inmediatamente le dijimos, no se preocupe, señor alcalde, nosotros lo vamos a ayudar y estaré regresando para traerle un trimóvil para mantener la ciudad limpia de este centro poblado. Señor alcalde, misión cumplida. Aquí está su trimóvil, para su municipio y para el pueblo de San José de Paucar. Yo creo que el pueblo más olvidado, los pueblos más alejados tienen que ser atendidos por sus autoridades. Hace un día atrás, estuve en un pueblito alejado, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Ixanca, margen izquierda de Santa María del Valle, donde hemos caminado 16 kilómetros para llegar a ese pueblo. Y nos hemos encontrado gente trabajando a pico y pala, haciendo su carretera. Y le hemos dicho que no hagan más ese trabajo, porque para eso tiene un alcalde y nosotros le vamos a hacer también su carretera a ese pueblo olvidado de Ixanca, que está en Santa María del Valle. Pero también estoy aquí para decirle a mis hermanas comuneras, a mis hermanos comuneros, que tenemos una misión con ustedes, de trabajar por el campo, a favor de los campesinos, a favor de los más necesitados. Y es en ese sentido que también cuando me cité para el aniversario, de este hermoso centro poblado, me encontré con una profesora a quien conozco desde cuando era niño. Ella me cargaba sobre sus piernas y me hacía tanto cariño. Y miren cómo es la vida. Dios nos ha vuelto a juntar a favor de San José de Pauca. Ese día se acercó aquí al escenario y gritando, a viva voz me dijo, Coquito, quiero una banda de músicos para mi colegio. Nos han prometido muchas autoridades y nadie nos ha dado. Distinguida profesora Rosa de la Cruz Ubaldo, amiga de mi señora madre, porque mi madre también es profesora, aquí le traigo la banda de guerra que usted ha pedido, en señal de cumplimiento, en favor de su colegio. Por su parte, el director de la institución educativa de San José de Pauca pronunció un brillante mensaje valorando la actitud del alcalde. Pero aquí sí vemos la preocupación de un alcalde desprendido, humano, un apagado con un espíritu de confiar, un espíritu de locación, de servicio, el señor Coquito. Lo hizo lo que muchos no lo hicieron. Lo hizo lo que muchos prometieron y nunca lo trajeron. Eso es digno de felicitar, es digno de alagarlo. Y seguidos, padres, familia, autoridades, presentes, segan presentes ustedes algo importante. Estuve perdiendo las esperanzas, como dijo un gran cantante, Pepe Vázquez, no hay que perder las esperanzas. Gracias a mis maestros, gracias a la profesora Rosita, profesor, algún día nos van a dar, porque ellos son los testigos fieles que cuando entran a mi oficina de la edición van a encontrar una serie de documentos archivados que me han contestado diferentes sectores. No se puede, profesor. No hay presupuesto, profesor Nicolai. Pero para otra cosa, si tenían presupuesto. ¿Eso no amarga? Por eso yo dije siempre a los profesores, educación en el Perú no vamos a mejorar. Pero sí, con esa persona que está sentada con nosotros, el señor Coco Quiles, sí vamos a cambiar la educación. Por eso estamos cambiando. Y por lo tanto, no podemos esperar las esperanzas. Alguien me dijo eso. Y gracias a Dios, y gracias por el ímpetu de muchos autenticos, nos cumplió. Y está con nosotros. Déjame escuchar mis manos, distinguido alcalde, y sigo adelante. Con este corazón, se compran adelante. señor alcalde. Señor alcalde, usted me hace recordar cuando meses atrás estuve viendo a un buen presidente, al presidente de la India, Gandhi, y usted se equivocó al presidente de Gandhi. Quiso el señor presidente de la India, tenía que involucrarse y vivir con el pueblo para saber las problemáticas socioeconómico-político de su tierra. Y donde vayan dirán cómo lo recibió el señor Coco Quiles. ¿Por qué? Porque se merece. A esa persona que es desprendida como él, hay que dar el apoyo necesario, porque se lo necesita. Porque si se está dando esto con un cargo como de la Universidad de Huánuco, ¿qué será cuando llega a sentarse el gobierno regional? La brigadier general, a nombre de sus compañeros estudiantes, también se hizo presente para agradecer la importante donación para su colegio. Estamos aquí reunidos para agradecerles públicamente por este gesto tan altruista y humano, por haberse recordado de esta institución educativa que nos está donando los instrumentos musicales. Después de 67 años que hemos solicitado a diferentes instituciones públicas, hoy usted, señor alcalde, hace realidad el sueño anhelado por muchos. Hoy, 2 de noviembre, es una fecha histórica para nuestro colegio y el centro poblado de Pauca. Gracias por haber presentado y entregado los instrumentos musicales que serán útiles para formar talentos en el arte de la música. Quiero concluir este breve agradecimiento hacia nuestro señor alcalde Jesús Giles Salipataga. Que Dios le bendiga en su gestión y en su carrera política. Gracias. Después de la ceremonia protocolar, se inició con la entrega oficial de los instrumentos musicales, demostrando que son importados y de buena calidad. En medio de gran expectativa de los alumnos y profesores, el alcalde Coco Giles entregó cada instrumento a los alumnos e invitó a un integrante de la Munibam a ejecutar el instrumento correspondiente. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Concluida con la entrega de instrumentos musicales, se procedió a la entrega oficial de la furgoneta para la Municipalidad del Centro Poblado de Pauca, que se empleará en la recolección de residuos sólidos. El alcalde Coco Giles entregó la llave de esta furgoneta a cero kilómetros, a quien será el responsable del vehículo menor. Entre aplausos y mucha alegría, se entregaron estos bienes adquiridos, con dinero del pueblo y que van a beneficiar al pueblo. Por eso es la alegría de esta gente, que encontró en el alcalde Coco Giles a un hermano, un amigo, que en tiempo récord los atendió sus principales demandas. Al final, posaron para la fotografía del recuerdo en un bello cuadro rodeado por la naturaleza que presenta el bello paisaje de San José de Pauca.